Bueno, señores, estos son los planos de la mansión del conde Fedulini. Como les iba diciendo, esta mansión data de hace 150 años y está susceptible a demolición para construir en sus terrenos un centro comercial supremamente fabuloso. Mire, ingeniero, ¿y por qué no la habían demolido antes? Muy buena pregunta, arquitecto Mariano. Resulta ser que cada vez que un grupo de ingenieros o arquitectos o maestros de obra se apersonaban a la mansión, pues por alguna causa extraña, no se sabe qué razón, pues o salían corriendo despavoridos o simplemente no regresaban. Perdón, ingeniero, ¿cómo que no regresaban? Bueno, sí, 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 desaparecían. O sea, no se sabía qué había pasado con ellos. O sea, como si la tierra se los hubiera tragado. ¿Y no será más bien que es la mansión la que se los tragan? ¿Qué estás queriendo decir tú, Marley? ¿Tú estás tratando de decirnos que la mansión de la que habla el ingeniero Montes está embrujada? Vengan, vengan. Quiero informarles que vienen de nuevo por la casa. ¡Qué gente tan necia! ¿No les basta saber que la casa está embrujada? Ah, no, pero insisten, insisten e insisten. La misión de ustedes como grupo de arquitectos es apersonarse, pues, a donde está la mansión, hacer una experticia de la demolición y, bueno, proceder en consecuencia. Mire, ingeniero, ¿y si no regresamos y si desaparecemos? Eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros somos unos profesionales. ¿Ok? ¿Quién dijo miedo? Yo. ¿Y yo? Y yo también. Yo no. Bueno, ingeniero, si esos cobardes no quieren ir a ganarse los reales, nosotros sí. Así es. Bien, precisamente por ser un caso difícil, estoy dispuesto a pagar el triple por ese trabajo que otro no lo pagaría. ¿El triple? ¿Quién dijo miedo? La palabra miedo no aparece en mi diccionario, ¿ah? Bueno, ¿cuándo arrancamos para la mansión? Ya, porque los está esperando la mansión del conde Fedulini. Ya está iluminado nuevamente, mi señor. Así es que me gusta, Úrsula, que nuestro amo sienta que estamos todo el tiempo con él. Hemos defendido esta casa por años y la seguiremos defendiendo. Seguiremos siendo los defensores de la tiniebla. Señor, de aquí no lo saca nadie. ¡Nadie! ¡Sale, de regla! Mira, los muertos se están saliendo de las tumbas. Mira, mira a este qué horroroso es. Señor, yo no soy cadáver, soy enterrador en el cementerio. Pero mire, amigo, usted tiene una cara de muerto que no se la brinca un venado, ¿sabe? Señor, ¿y qué hace usted a esta hora por aquí? Estamos buscando la mansión del conde Fedulini. No, 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 no. Esa casa está embrujada y el que entra no sale más. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Pero, pero mire, regrese. ¿Para dónde va? ¡Ay, para dónde se va, hermano! ¡Al menos díganos dónde queda la casa! Muchachos, miren, van como alma que lleva el diablo. Pero miren, miren, muchachos. Nos dijeron que la casa estaba cerca del cementerio, ¿no? Este es el cementerio. ¡Vamos! Qué broma. A esta casa todo el mundo le tiene miedo y nadie nos dice dónde queda. ¿No habrá alguien que nos eche una mano? Ay, Mariano, qué susto. Miren, ¿por qué mejor no nos sentamos un ratito a descansar? Sí, sí, la verdad es que el viejo ha sido largo. Ay, sí. ¿Qué es lo que encontró Meli? Ven, ven, ven. Ay, Mariano, qué rico que me abrazas, chico, para quitarme el susto tan bonito que es esto. Ay, chico, pero... Y esa mano... Ay, Mariano, perdóname que te lo diga, pero deberías como depilarte la mano porque la tienes muy peluda. Ay, ¿qué es, Mariano? Estaba me agarrando la pierna, chico. Una cosa es que me abrace, otra es que me agarres la pierna. Bueno, no es que no me guste, ¿no? Pero este no es lugar, vale. Y además, con esa mano como fría. Mira, es para que veas lo que consiguió mi mía allá. Pero tú no... Tú no estabas ahí. ¿Por qué haces tú hablándome desde ahí? Yo estaba aquí. Vente, chica, vente. Vente, vente. Vente, vente. Véngase, véngase. Miren de quién es esta tumba. ¡Perro! Esto quiere decir que esta es la casa. Así que vamos, vamos. Bueno, entonces... ¡Síganme! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y yo soy la última de la fila y los demás están todos adelante! ¡Ay! Esto se quiere decir que... ¡Ahhh!